Bueno, creo que será un partido lindo porque siempre el área es un rival directo, hemos trabajado fuerte esta semana, creo que las cosas las estamos haciendo muy bien y yo sé que vendrán grandes cosas para nosotros y el partido, si Dios quiere, ahora nos entregamos los tres puntos a nuestra casa. Bueno, yo creo que la virtud más grande es la unidad que tenemos, todo el equipo, la humildad con que estamos trabajando y bueno, creo que también tenemos facetas muy importantes como es la velocidad, la juventud y creo que eso va a ser un factor fundamental a favor de nosotros. Bueno, yo creo que más que todo son las ganas que tenemos de jugar cada partido y no nos va a importar si tenemos partidos muy seguidos, queremos jugar, queremos ganar y todas las cosas estamos trabajando para que salgan bien. El gol, creo que la clave siempre es el gol y bueno, estamos trabajando toda esta semana con definiciones y si Dios quiere esos goles llegarán a este partido. Gracias. 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 Gracias.